En la arena me escribías, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en un pez como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en un pez como un damasco lleno de miel. Me deriva la edad de tu boca, te lastima sin dolor. No tengo miedo a ni miedo con tus recuerdos llenos de sol. No tengo miedo a ni miedo con tus recuerdos llenos de sol. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!